¡Somos Infermercats! ¡Feliz Día de Acción de Gracia! ¡Hora de recuperación! Estamos aquí con los barberos, miren nada más esos. Ellos improvisaron aquí su barbería para venir a beneficiar a la gente que participó en la fiesta de Acción de Gracias con nuestra comunidad de New Bedford. ¿Quién canta de aquí? Él canta. ¿Tú cantas un rapero? A ver, ¿tú cantas en inglés? ¿Tú un poco de rap? No, no. ¿Quién es el rapero aquí? ¿Quién es el rapero aquí? ¡Vamos, rapero! No, no. ¿Entonces eres un buen barber? ¿Tú cantas? ¡Yo soy un barbado! ¡Sí, él es un barbado! ¿Ok, y ¿tú cantas? ¡No! ¿No cantas? ¿Tú cantas? No, no. No canta. Bueno, pero ellos están aquí. El arte está en las manos, no en la voz. Nosotros somos estilistas. Son estilistas. ¡Sí! Muy bien, me parece muy bien. ¿Por qué decidiste venirnos a apoyar? Bueno, hay que compartir con estas diferentes personas y dar su granito de arena para ayudar mutuamente a la comunidad hispana. ¿Tienes Facebook? Sí, tenemos un Facebook. ¿Cuál es? O Rivera 179 Aroa Yajo.